Libro de Ruth, Gloria a Dios Capítulo 1 Y leemos la palabra dentro de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esa mente en anemia, póngale complejo B, power, vitamina, fuego, candela, póngale chipa Queremos un amén que cuando usted lo grite al diablo se le caiga la peluca como 80 dientes, como 300 muelas Suelte la chancleta, salga corriendo y diga yo no aguanto estos pentecostales Si tú ves que el que está a tu lado se quedó callado, despégatele rápido, que está agachado Es de la secreta y tiene cólera con COVID-19 y eso se pega, vamos a ver Oh Gloria a Dios, oiga esto, yo siempre he dicho que hay dos grupos de pentecostales Están los pentecofuegos y están los pentecohielos, tópale a alguien y dile de qué coro tú eres, tópale, tópale Dile de qué coro es que tú eres, dile tú eres pentecohielos o eres pentecofuegos Levanten la mano los pentecofuegos, denme un grito de guerra Vámonos pentecofuegos, sacuda la mano, diga yo soy pentecofuegos, abre la boca Abre la boca, grita Gloria a Dios, abre la boca, vamos, vamos, vamos Sacúdete Gloria a Dios, abre tu boca, levanta tu mano para arriba ¿Dónde están los guerreros que gritan Gloria a Dios? ¿Dónde están las guerreras que gritan Aleluya? ¡Wow! Vamos a caber dentro de la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso es, dice así este libro, Ru y Noemí Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moá Él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimele Diga conmigo Elimele El de su mujer era Noemí, diga conmigo Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Diga conmigo Malón y Kelión Dice Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moá y se quedaron allí Y murió Elimele, marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Tópale a alguien que te quede cerca y dile no te muevas de lugar Tópale, tópale serio, dile no te muevas de lugar Gloria a Dios, tópale, tópale serio, dígale no te muevas de lugar A su nombre sea la gloria Usted está aquí conmigo en esta hora Puede sentarte, gloria a Dios Y quiero que preste atención a las palabras que traemos de parte de Dios en esta hermosa tarde Cuando hablamos con el tema No te muevas de lugar Hemos usado la palabra de Dios en un libro bien especial Cada vez que tengo la oportunidad de poder predicar de este libro Soy altamente bendecido, el libro de Ru La Biblia habla, gloria a Dios, que en los tiempos que gobernaban los jueces Había una familia, dice que hubo hambre sobre el pueblo de Israel Según se cree que este era una hambre, hermano, que vino por siete años sobre la tierra Y esta hambre, gloria a Dios, estaba destrozando el pueblo de Israel A tal magnitud que la Biblia dice que el Imelet Hermano, viendo el proceso, viendo el hambre Queriendo buscar una mejor vida para su familia Levantó a su familia Y cuando la levantó, aleluya, lo tomó y lo llevó a una tierra llamada Moada El único problema, gloria al nombre del Señor es que los moabistas Y los israelitas no tenían parentesco Los moabistas y los israelitas Oh, gloria a Dios, eran contrarios Ya que Moada es uno de los hijos Oh, gloria a Dios, que estuvo una de las hijas de Lot Usted está aquí conmigo en esta hora Oh, gloria a Dios, cuando Lot estaba borracho Y fíjese, dice la Biblia, hermano, que ellos se fueron Ellos se fueron bendecidos Cada uno de estos personajes tienen diferente nombre Y diferente significado El nombre de Limelet significa Jehová, es mi rey Yo lo que me pregunté y digo, pero ¿cómo es posible? Un tipo que lleve este nombre encima Un hombre que está diciendo que Jehová es su rey Y cuando llegue el proceso, quiere moverse de lugar Sin Jehová mandarlo, levanta la mano y grita, gloria a Dios, aleluya ¿Sabe a dónde está el problema de muchos de nosotros? Que nosotros mientras estamos bendecidos, aleluya Estamos contentos Mientras Dios nos está abriendo los cielos, estamos contentos El día que de un día aprieta la tuerca Nos queremos mover sin Dios darnos orden De que nos movamos Alguien levante, 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 gloria a Dios, aleluya Sacude a alguien y dile No te muevas hasta que Dios no te hable Tópale, tópale serio, dile Dile, no te muevas Si Dios no te dijo que te muevas Oh, gloria a Dios Tópale a alguien y dile Hay que soltar la emoción Levanta la mano y grita, gloria a Dios Sabe dónde está el problema de mucha gente Que se están emocionando Y cuando el diablo le pone, aleluya Pacaritos en los aires Ellos se están moviendo de lugar Se están moviendo de terreno Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios en el terreno que Dios me puso Puede venir hambre, puede venir peste Puede venir lo que venga Y ahí yo veré la gloria de Jehová Alguien levante la mano y adore a Dios si puede Sacude la paz arriba y adora Ay, ay, ay ¿Sabe algo mis amados? Oh, gloria a Dios Aleluya La Biblia dice Que cuando ellos se movieron Algo pasó Alabados sea el nombre del Señor Ellos hermanos se fueron Aleluya Una familia Pero ¿sabe qué? Los hijos de él Uno es llamado Kelion Y el otro es llamado Malón Hermano, no tardaron Dice que buscaron dos mujeres Aleluya De Moa Para casarse con ellas El único problema Es que todos tipos Tortan una sentencia Y la sentencia que todos tipos Portan Está en su nombre El nombre de Malión Significa enfermizo Usted está aquí conmigo en esta hora Y el nombre de Kelion Significa alguien languideciendo Usted está aquí conmigo Cuando yo vi esto Yo dije Wow Terrible Dentro de la iglesia Hay gente como Malón y Kelion Aleluya Uno es enfermizo Y otro languidecido Levanta la mano y grita Gloria a Dios Aleluya Ay, ay, ay Ojo Tópa a alguien y dile ¿Está lánguido? O está que enfermizo Si está lánguido O está enfermizo Sacúdate y dile Al diablo Hoy se acaba mi sentencia Arraba Levanta la mano Lava la gloria Alguien diga gloria Dios si puede Arraba Canda Lava Soma Ay, 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 ay Vine a hablar con mujeres Que tienen que decirle al diablo Esa ropa me la quito hoy Mira, 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 mira Abre la boca Lava la gloria de papá Mira, mira, mira Mira, mira Surabacu Senda Repra, bra, bra, bra Abra, caiga Abre la boca Que siento candela Abre la boca Mira, 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 mira Quítate esa ropa De enfermedad Quítate esa ropa De frialdad Quítate esa ropa De mortandad Y el diablo Se acabó Ay, Dios mío Mira, mira, mira Hazre pero que a gloria Oh, gloria a Dios Abre la boca Que siento candela Abre la boca Que siento que se metió el león Se metió el ruido A ti te dice Dios Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Ura, bacanda Lava, soma Oh Oh, palí a alguien Y dile Uno tomó a ru Ay, 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 ay Y otro tomó a olfa Usted está aquí conmigo En esta hora ¿Sabe qué significa ru? Significa virtuosa Alaba a Dios si puede Pero ¿sabe qué significa orfa? Significa Oh, gloria a Dios Las que golpeen el cuello En el momento de necesidad ¿Alguien está aquí conmigo? Dile a alguien Con quien tú te estás juntando Con gente virtuosa O gente que cuando tú Da la espalda Te critican Te murmuran Y te golpean Para que caigas Abre la boca Y adora a Dios si puede Alguien tiene que levantar La mano y adorar Tópale a alguien Y dile No te muevas Si Dios no te ha dicho ¿Sabe qué dice la Biblia? Hermano Que no pasó el tiempo ¿Y sabe qué pasó? Que murió el Imele Diga conmigo Murió el Imele Oh, gloria a Dios Eso es lo que hay Fuera de la voluntad De Dios Muerte Eso es lo que hay Cuando te mueves Sin dirección Muerte Oh, gloria a Dios ¿Cuánta gente Diciendo me voy De esta iglesia? Oh, gloria a Dios Sin Dios hablale No te muevas Si Dios no te ha hablado Papá No te muevas Si Dios no te ha dicho Que te muevas El día que te mueves Sin dirección Lo que te pase Correrá por tu cabeza Y no por la mano De Dios Alaba a Dios Si puedes Predicador ¿Y qué hago? Si te está muriendo Embálate Pero si Dios no te habló Quédate ahí Ay, ay, ay Se fue la alabanza Oh, gloria a Dios Oh, levanta la mano Y adora Es un misterio Oh, gloria a Dios Porque sé otra Si el diablo Me quiere matar Yo me le sacudo Pero me le sacudo Pan de Jehová Alaba a Dios Si puedes Aleluya Yo hago como un amigo mío Que él dice Barón Cuando yo no siento nada Me voy en la carne Y de allá para acá Vengo en el espíritu Alaba a Dios Si puedes Ay, ay, ay Tópale a alguien Dile si no siente a Dios Corre a su presencia En la carne Que de allá para acá Te va a mantener el espíritu Abre la voz Calaba si puedes Abre la voz Calaba si puedes Abre la voz Calaba si puedes Sumacuma Adora Usted sabe Que dice la Biblia La Biblia dice Que cuando el Ismaelé murió Hermano Sobre Noemí Empezó a caer Aleluya Lo que fue El juicio de Dios ¿Sabe quién era Noemí? El nombre de Noemí Significa placentera Usted está aquí conmigo En esta hora Oh, gloria a Dios La Biblia dice Hermano Que todo fue Descayendo Y luego muere Malón Y muere Queleón ¿Quién fue la única Que quedó viva? Noemí Y cuando Noemí Aleluya A ver que murieron A ver que murieron Sus parientes Ella dice Aleluya Tengo que regresar A la tierra De Israel A Belén Porque Belén Significa la casa Del pan Usted está aquí conmigo En esta hora Y ella escuchó Ella dijo Volvería a mi casa Pero cuando ella dijo Volveré La Biblia dice Gloria a Dios Que ella Se despidió De sus nueras Y cuando se está Despidiendo Oh, gloria a Dios Dice la Biblia Que Orfa Vino La besó Y le dio la espalda Gloria a Dios Porque Noemí Le dijo Oiganme bien Váyanse Hagan su vida Ya ciertamente En otras palabras No hay parenteco Entre nosotros Mis hijos murieron Oh, gloria a Dios Y ella le dijeron No, no, no No te vamos a dejar Y ella le dijo Váyanse Porque aunque yo Pariera de nuevo ¿Acaso habrían ustedes De esperar A los muchachos Que yo pariera? Y ella le dijeron No, no, no Está bien ¿Qué hizo Orfa? Orfa es de la gente Que te besan de frente Pero te apuñalan de espalda Adora Dios si puede Y de eso está lleno la iglesia Gente fariseo Doble cara Doble moral Alaba a Dios si puede Gente que están contigo Cuando todo marcha bien Pero cuando llega el proceso Te sacan los pies Te sacan los buggy Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Sacude a alguien Y dile Si tú no vas a estar conmigo En la mala Sacúdete en la buena Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Ay, ay, ay Alaba a Dios si puede Gente que se te comen La comida Cuando tú estás bendecido Pero cuando hay que Pasar el proceso Ellos dicen Excusa me I'm sorry baby Pero de aquí Y me tengo que ir yo Alaba a Dios si puede Porque hay gente ventajuce Alaba a Dios si puede Hay gente que lo que andan Detrás de su taja Y oye esto Lo más fuerte es Que la Biblia dice Que cuando Olfa La besó Y se fue Noemí lloraba Olfa también lloraba Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios Dice que Rú Óyeme bien Digo ¿Sabe algo Noemí? Oh Gloria a Dios Óyeme bien Donde tú vayas iré yo Donde te entierren Me enterrarán a mí Tu Dios Será mi Dios Y tu tierra Será mi tierra Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Aleluya Oh Y ni la muerte Hará separación Entre nosotras ¿Sabe lo que ella le dijo? A donde te entierren a ti Ahí también hay que enterrarme a mí Levanta la mano Y grita Gloria El proceso que tú estás pasando Yo también lo voy a pasar contigo ¿Sabe la Boscadora? Alaba La Biblia dice que Noemí Volvió al pueblo de Israel A Belén Y cuando ella volvió a Judá de Belén Gloria a Dios Que ella venía regresando La gente decía Ciertamente ahí viene Noemí Y cuando Noemí escuchó esto Digo no me llamen Noemí Que ya no hay placer en mí Ya yo no soy la placentera Ahora llámenme Mara Llámenme Amalga Sufrida Adolorida Oh Gloria a Dios Porque en gran afrenta Me ha dejado El Todopoderoso La Biblia dice que cuando ella llegó Hermano sabe que había batalla No había comida No había sustento Gloria a Dios Pero la Biblia dice Aleluya Que ciertamente ella tenía un parente Y este pariente se llamaba Vos Usted está aquí conmigo en esta hora Oh Gloria a Dios Y cuando este pariente Que se llamaba Vos Oh Gloria a Dios Se dio cuenta De que esta mujer Había llegado Usted sabe que la gente Quería matar a Noemí El problema estaba Que ella estaba metiendo A una Moabita En territorio israelita La gente quería matar Oh Gloria a Dios A Noemí Querían sacarla de su contorno Pero Dios siempre te va a poner gente Que en medio de tu proceso Te entiendan Y sepan que lo que tú estás arrastrando No es una maldición Que hoy es una maldición Pero mañana Se va a convertir En la heredera Levanta la mano y grita Gloria a Dios En la madre de multitudes Abre la boca y adora La Biblia dice Oh Gloria a Dios Que cuando Vos Va a la casa de Noemí Pues le digo ciertamente Alabados Que al nombre del Señor Aleluya Oh Gloria a Dios Le da la bienvenida Pero tú sabes que Dice la Biblia Que Rú Óyame bien No se quedó tranquila Rú empezó a espiar Espigar Y mientras ella espigaba Espigaba en los campos Se escuchó quejas Pero sabes que le digo Noemí Le digo Vete al campo de Vos Y espigas ya Alaba a Dios si puede Y la muchacha llegaba Porque sabe que Ahí es que tú vas a conocer Cuales son tus amigos Ahí es que tú vas a conocer Cuales son las gentes Que están contigo Las gentes que ciertamente Cuando te vean en proceso Te digan Aquí no hay mucho Pero hay un pan Vamos para ti Los paludos Alaba a Dios si puede Oh Gloria a Dios Óyeme bien Tú no tienes amigos Cuando eres bendecido Los amigos tú los tienes Cuando tú no tienes nada Oh Gloria a Dios Ahí es que tú conoces Cuales son tus verdaderos amigos Porque cuando tú lo tienes todo Tú tienes Corita Alaba a Dios si puede Ahora Ahí Voy paliar a alguien Y dile que tú tienes amigos Corita Alaba Porque hay gente Que son amigos De los que tú tienes No de ti Se fue la alabanza Levanta la mano Y grita a gloria Y grita a gloria Dile al que está a tu lado Dile tú eres amigo mío Por una gispeta Para que te de una bola Tú eres amigo mío Por una visa Tú eres amigo mío Por dinero Porque es que tú eres amigo mío Abre la boca Y adora a Dios Llama Quiero verte Si tú eres amigo En mi proceso Levanta la mano Y grita a gloria a Dios Quiero verte Si tú eres mío Cuando yo no tengo nada Y Noemi Estaba en casa Y la muchacha Siempre llegaba Y espigaba En los otros campos Pero un día Se topó con vos Y vos le digo Hija No vaya a otro campo A espiar Quédate en este espigando Y le digo A los que estaban ahí A los que comían De su comida Y los que mojaban el pan En el vinagre Y le digo Ciertamente Déjenla a ella también Comer De las comidas Que ustedes comen Y mojar el pan En el vinagre Que ustedes lo mojan Alaba a Dios Si puede Tú sabes que pasó Que la Biblia dice Que ese día Noem Rú llegó bendecida A la casa Y cuando llega Bendecida Le dice ¿Qué pasó? ¿Sabe qué le dice Rú? Le dice Lo que pasa hoy Que estuve En un campo De un tal vos Y ella le dijo ¿Sabe algo? Él es nuestro pariente Alaba a Dios Si puede Y tú sabes Que se le prendió El bombillo A Noemí Oh gloria a Dios Porque el bombillo No se prende Para los traicioneros Sino para los fieles Adora a Dios Si puede Y hay gente Que dirán Pero ven acá ¿Y por qué Que el pastor Hace coro con fulano? Es que fulano Dieme Y tú no Se fue la alabanza Alaba Ay pero que serio Están ahora Barón Pero y por qué Que el pastor Le da oportunidad Fulano Y a mí no me da oportunidad Es que tú no siembres Y esa gente siembra Alaba Cuando hace falta Un abanico Esa gente ayuda Para comprar abanico Porque sabe qué Gloria a Dios Los sabios Oh gloria a Dios Dan objeciones Pero los necios Ponen excusas Adora a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Cuánta gente Poniendo excusas Y diciendo No es que yo no consigo Oh gloria a Dios Cómo no vas a conseguir Si tú el que está aquí Corona Alaba a Dios Si puede Y no coronavirus Levanta la mano Y grita gloria Tú pali a alguien Y dile tú Corona Y no es coronavirus Alaba Cuando tú corona Y acuérdate de Jehová Levanta la mano Y grita gloria A Dios Si puede Aleluya Porque hay gente Que dicen Pero ven aquí Que yo no soy bendecido Es que el que nunca da Nunca tiene Alaba Y el que da Siempre tiene Levanta la mano Y grita gloria Te digo algo Aleluya Dios no te conoce En la abundancia Es que Dios te conoce Porque sabe que Los pastores son sabios Y cuando los pastores Ven un miembro Que cuando consiguen 500 Llevan 50 Que cuando consiguen 100 Llevan 10 Los pastores dicen Wow Él no está coronando bien Pero está consiguiendo Y está trayendo De lo que trae De lo que consigue Aleluya ¿Sabes qué hacen los pastores? Que los pastores un día Se sientan contigo Y te dicen ¿A quién es que tú Te dedicas Sielva? Ella dice No es que yo Aleluya Sin inyectar Llevan 10 Yo se pone inyección Y a la gente Que están enfermos Dice ¿Cómo? Si le dice Ah pues tú Eres enfermera No hacía enfermera Pero si hace la dirigencia No te apures Que yo tengo una doctora Amiga Que tiene una clínica Gloria Yo voy a hablar con ella Para que te cuelgas Ahí como enfermera Alaba Gloria Dios ve el pastor Y habla con las tipas De la clínica Mira Yo tengo una sielva Allá que sabe inyectar Y la muchacha Es de la buena Alaba ¿Sabes qué hace el pastor? Que te metió en la clínica Cuando viene a besarle Tú con un título De enfermera Y tú nunca Has sido enfermera Alaba Pero ahí te pule Se fue la alabanza Tú estás aquí conmigo ¿Y quién te hizo la vuelta? El pastor Ahora en la clínica Está ganando 15 mil El pastor sabe Que si hay 15 para ti Gloria a Dios El botín llega a la casa Se fue Se fue la alabanza Ahora Pero qué triste Están ahí El problema de mucha gente Que cuando no tenían Medan fiel Y después que Dios lo bendice Se descarría Alaba a Dios si puede Hay gente que se le liquidan A Jehová Tú palías Y diré No te le liquides A Jehová Para que no te mate Dios mío Pero qué gloria Que yo siento aquí Levanta la mano Y adora a Dios Si puede Alaba Mira al que está a tu lado Si fuiste fiel en lo poco Sé fiel en lo mucho Gloria a Dios Ay, ay, ay Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si puede Aleluya ¿Sabes qué hizo Noemí? Noemí Digo a esta tipa Hay que coronarla Gloria a Dios Vos es millonario Lo tiene todo A esta muchacha Hay que meterla por ahí Alaba a Dios si puede ¿Sabes qué hacía Noemí? Que Noemí le decía Mija No te vaya a otro campo Quédate en ese ahí Gloria a Dios Y ponte metas ropitas Apriétate bien esa cintura Déjame ese desajuste Ponte me la faja Pero es pigar que yo voy Ponte me bacana muchacha Alaba a Dios si puede Se fue en la alabanza Tú estás aquí conmigo Oh Gloria a Dios Pero, pero, ¿qué? Pero Noemí Espérese Déjame No, 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 no Ponte me la salomé, baby Bájame reina, es pigar Pero que allá no me gusta nadie Tranquila Que yo sé lo que estoy haciendo, bebé Levanta la mano Y adora a Dios si puede Oh Gloria a Dios Tú estás aquí conmigo en esta hora Aleluya Hermano, mire Y ru Y ves pigar Gloria a Dios Reina, reina Levanta la mano Y adora a Dios si puede Aleluya Sí, porque ahí si el vaticán Yo estoy esperando en Jehová Con un destelengue encima Levanta tu mano Y adora a Dios si puede Alaba Levanta tu manota Y adora Oh Gloria a Dios Tópale a alguien Y dile Suéltese destelengue Hija mía Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Wow Levanta tu mano Y adora Aleluya Si tú estás esperando en Jehová Aleluya Dame señal Levanta tu pali Y dile Dame señal bebé Eso es de Dios Ay Tópale a alguien Y dile Dame señal Tópale Tópale Dame señal Tópale de nuevo Y dile Dame señal bebé Si porque si tú estás esperando en Jehová Métete en tu fajita mujer Alaba a Dios Si puedes Gloria a Dios Y cómo tú vas a esperar Al sirineo que Dios te tiene Con ese Aleluya Con ese deterioro Alaba a Dios Levanta tu mano Y adora Oh Gloria a Dios Tópale a alguien Y dile Suéltame ese deterioro Ay Sacúdelo Dile Dile Suéltame ese deterioro Aleluya Ay varón Es que yo estoy soltera Varón Alaba Tú estás aquí conmigo Con una barriga más grande Que te diga Ay yo estoy soltera Y quién quiere Y quién quiere bollito Levanta tu mano Y adora a Dios Si puede Levanta tu mano Y adora Por lo menos disimula Enganchaste una fajita Y da tu corrita A las 6 de la mañana Baby Levanta tu mano Y alaba a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Porque hay problemas Oh Gloria Ahí, ahí, ahí Hay mujeres mirándose De que los chichos No te apures Gloria a Dios Levanta tu mano Y adora Topa de alguien Y dile A tu diligencia Bebé Levanta la mano Y adora a Dios Ay Tú estás aquí conmigo En esta hora Gloria a Dios Aleluya Sí porque Hay hombres que le gustan Las mujeres gorditas Pero es gordita Bonita Alaba a Dios Levanta tu mano Y adora Topa de alguien Y dile Tú eres gordita Pero tú eres bonita También Aleluya Dile Que gordita Bonita Aleluya Sí porque Si tú eres gordita Gloria a Dios Por lo menos Darle diligencia Para que te vea Agua Haga así conmigo Levanta tu mano Y adora Tú estás aquí conmigo En esta hora En esta hora Oh gloria a Dios Mantente elegante Peinadita No vaya al culto Dile que con esos moños Así parados Que los varones Te están chequeando Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si puede Aleluya Esos moños Dile que así Para arriba Aleluya El moño El moño Era cacata Suelta ese moño Tú estás aquí conmigo En esta hora Barón ¿Cuál es el moño La cacata? Un embollado Así Suelta eso Bebé Levanta tu mano Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Alábalo Si puede Que el varón Vea que por ahí Pasó agua Y se ahogo Échate mi caquito Pero Pónteme bacana Levanta la mano Y adora Dios Si puede Abre la boca Y adora Toma Tú estás aquí conmigo En esta hora Tópa de alguien Y dile Ponte bacana Alaba a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Que el rey No es su elegancia Alaba Tú estás aquí Alábalo Si puede En esta hora Oh Gloria a Dios Aleluya Esa barriga Es a uno Que le luce De predicador De pastor De profeta Levanta la mano Ya uno Está coronado Con tres muchachos Te asegurado Alaba a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Alábalo Oh Gloria a Dios Dile al que está A tu lado Controla tu lengua Junto con tu boca Tópa Le dile Dile Junto con la boca Gloria a Dios Dile Ponte bonita Sabe que le decía No es mi arrumo Este bonita Paladera Muchacha Tú estás aquí conmigo Gloria a Dios Dile que no Oh Gloria a Dios Yo lo quiero que tenga su cuarto Y tú tienes tu habitación Levanta tu mano Y adora a Dios Si puede Alaba Si porque si tiene su cuarto Es él que lo tiene Y tú que tienes Alaba a Dios Si puede Dile a Dios Yo lo que lo quiero Es que sea orador Que te ame a ti Aquí a mí Que sea un tipo Que me busque Que me ame Que me quiera Levanta la mano Y adora a Dios Si puede Adora Oh Gloria a Dios Aleluya Si porque hay mujeres Dile que buscando Buscando carita Y cuando viene a ver Sale boxeador Por el tipo Alaba a Dios Si puede Aleluya Y te usa de San Batito A ti tú Ahí eso El marco de la puerta Levanta la mano Y adora a Dios Si puede Adora Levanta tu mano Y adora Oh Gloria a Dios Di que señor Que tenga cuadrito Así que esté marcaíto Por todos lados Aleluya Esa gente Son doblado Hermana Levanta tu mano Y adora Aleluya Eso a ustedes Que les sale esta plana Los hombres Hombres se respetan Y tienen su barriguita Levanta tu mano Y adora Adora a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Alábalo Cuando están aquí conmigo Levante su mano Varones Que lo estoy ayudando Dios mío Abre la boca Y adora Cuando están aquí conmigo Levanta Alaba Oh Gloria a Dios Si porque hay varones Que yo va Que sea la sirenita Si Gloria a Dios Como de Madagascar Como que se llama De que Rapunzel Levanta tu mano Y adora Si hay gente que tiene Rapunzel De que con los pies Los cabellos En los pies Alaba a Dios Si puede Cuidado Si te sales Guapa Con los pies Doblados Levanta tu mano Y adora Oh Gloria a Dios Mira hermano En estos días Voy yo al banco VHB Y cuando estoy entrando Gloria a Dios Yo veo una tipa hermano Mira Un monumento de mujer Un cabellón Por allá Digo wow Pero que el señor Reprenda al diablo ¿Eh? ¿Cuánto están aquí conmigo En esta hora? Gloria a Dios Hermano Mire Aleluya Una mujer así Yo dije Que no puesta La mujer perfecta Yo estoy en la fila Y yo estoy en la fila Y yo estoy en la fila Y está todo el mundo En la fila Mirando a la mujer Hombre, mujeres Las cajeras Todo el mundo Mirando a la mujer Gloria a Dios Y la mujer así hermano Gloria a Dios Que la mujer está de un lado Así Aleluya Haciendo la transacción Un cabellal Así Aleluya Blanca Elegante Fina La tipa Y la tipa Así así Mira Digo wow Pero la tipa Así es perfecta Gloria a Dios Cuando miro Medio brazo Muchao Digo Alaba Tú estás aquí conmigo La tipa Era ñeca Alaba Si puede Ahora Medio brazo Muchao Así Digo Míralo ahí Es que no hay belleza Perfecta Levanta la mano Y adora Sacuda Para arriba Y adora Alaba Lo si puede Ahora Gloria a Dios Digo Algo ya tenía que tener Que no puede ser tan perfecta Gloria a Dios Cómo va a ser tan perfecta Medio brazo Así Digo wow Le parece que le hemos echado un brazo Digo Dios mío Esto es terrible Usted está aquí conmigo Entonces hay gente buscando Digo Gente perfecta En el evangelio Tú no vas a encontrar gente perfecta Gloria a Dios Si te gusta morenita Deja de pedirle a Dios Digo que morenita Cabello bueno Ojo verde No hay así Si te gusta morenita Aleluya Cuando tuve una morenita Digo Va así esa Yo la cojo Alaba a Dios Si puede Que no hay mujeres fe A lo que hay es falta de inversión Levanta Levanta la mano Y adora a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo Aleluya Tú te la puedes llevar de dientas Y tú vas a la llevar a un dentista Y le dices Conétamele tú esos dientes Alaba a Dios A tu mano Y adora Gloria a Dios Y el dentista Va a hacer su diligencia Le va a limpiar en sí Le va a conectar todos los dientes Cuando tú la mires Esa tiba te va a mirar Con una sonrisa así Dentina Alaba a Dios Si puede Levanta tu mano Y adora Pero hubo una inversión Alaba Tú palé a alguien Y dile Dame hay que invertirse Tú estás aquí conmigo Oh Gloria a Dios Barón Pero es que la tipa Me cae bien Pero es chata Cómprale unos panties de esponja Papá Levanta tu mano Y adora Abre tu boca Sacúdete Levanta tu manito Y grita Gloria a Dios Alaba Aleluya Dile al que está a tu lado Hay que hacer su diligencia Levanta tu mano Y adora Oh Gloria a Dios Usted está aquí conmigo En esta hora Aleluya Barón Pero es que Es que me gusta voluminosa Y ella me gusta de cara Vete a Villapante Y a Román Y cómprale unos bacieles De esos que tienen mucha espuma Alaba a Dios si puede Dile mami No te me apreso Brasile Alaba Claro Tú estás aquí conmigo Claro Alaba a Dios si puede Aleluya Hermano mire Cuando yo conocí La esposa mía Eso fue un caso Alaba Porque mi esposa Torando a Dios Por un tipo Dique alto Gloria a Dios Blanco Y con los cabellos buenos Porque ella es de A los lados De por ahí De Santiago De esos lados Usted está aquí conmigo Y mi esposa Tiene un saoco Dique Que ella es La soltera Que me gusta Alaba a Dios si puede Aleluya Blanquita Así Para lechita Gloria a Dios Cuando me presentan La sierva Digo wow Gloria a Dios Está aquí conmigo Aleluya Yo en un proceso Hermano Yo estaba así Como el cable De ese micrófono Aleluya Flaco Gloria a Dios Yo tenía un proceso Encima Mira hermano Como el arroz Y me precedió Y nadie me quería Yo nada más Tenía un asunto Gloria a Dios Que me hacía elegante La unción Levanta la mano Y adora Y yo decía Que yo valgo mucho Yo tengo un asunto Poderoso Cada vez que yo abro la boca Los demonios tiemblan Cada vez que yo abro la boca El diablo cae Y las almas se salvan Gloria a Dios Aleluya Y ella está pidiendo por allá Y yo empecé Ahora un día Vamos para un jubileo Y cuando vamos para el jubileo Ya yo la estaba cortejando Usted está aquí conmigo Sin porque sé otra Hay tigres Digan que ellos son Los que están buenos Si no te corteja Dale banda ese tigre Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si el tipo no te brinda Un picapollo Y un helado Dale banda Que no camina Levanta la mano Ay Se fue la alabanza Gloria a Dios Ay Levanta tu manito Y adora Oh Gloria a Dios Aleluya Topale a alguien Y dile Si no camina Ese no es Ese no es Alaba a Dios Si puede Oh Gloria a Dios Aleluya Yo estoy cortejando La sierva Invitando picapollo Invitando pelado Gloria a Dios Y cada vez Cada vez que le tira Una cascarita a la sierva Así que el Señor Reprenda al diablo Alaba Digo no te apures Que tú lo vas a reprender Profundo Alaba a Dios Si puede ahora Profundo Tú lo vas a reprender Alaba a Dios Si puede Hermano Mire Y la sierva Que reprenda al diablo Y reprenda al diablo Y uno te apure Un día Frené a la casa Entrajeado Bien oloroso En un motoconcho Un motorcito Que yo tenía negro De esos cg Y cuando frenó Este negro Que el traje Valía más Que el motor Gloria a Dios Con unos zapatos Punto Que llegué a la casa Y un perfume Que cuando entré La galería La mamá Salió Y dije ¿Qué es que está ahí? Aleluya Y cuando me vio El chiquitico Así digo Bárbaro Está aquí conmigo En esta hora Ale Gloria a Dios Cuando yo llegué Digo Mira Llevame los obiscochitos A la doña Un obiscochito Sabrosísimo Cuando probé Es obiscochito Digo Se me comió El obiscocho Alaba a Dios Si puede Si Tópale a alguien Y dile Si no te gusta No te le come El primer obiscocho Tópale Tópale Dile Esa es la manzana Envenenada Alaba a Dios Si puede Si te le comiste El primer obiscocho Ese tipo Va a reclamar Ese obiscocho En el reino Y hasta que tú No lo pagues Entrate sola Levanta la mano Alaba Porque lo primero Que él va a lajar De rodillas Y le dice Señor Se me convió El obiscocho Alaba a Dios Si puede Y ya yo Empieza a trabajar Y sueño Y sueño Con el siervo Y tú Pero que que él No me gusta Y sueño Y sueño Aleluya Y yo va a te dice Te le comiste El obiscocho Te le comiste El obiscocho Te le comiste Levanta tu mano Y ahora Tú estás aquí Conmigo en esta hora Alaba a Dios Si puede Aleluya Si te brindó Un picapollo Dile varón Yo estoy llena Si no te gusta Dile estoy llena varón Pero otro día Será Alaba Si hermana Porque usted No puede ilusión Ando están aquí Conmigo Si el varón Te compró un refreco Te compró un picacho Te compró un picapollo Te compró helado Cuando él te diga Que si él va a morar Tú no le puedes decir Que él no te gusta Alaba a Dios Se fue la alabanza Porque si tú le dices Alaba a arreglar El varón te dice Venga yo se lo llevo Sierva tranquila Te lleva a arreglar El teléfono Gloria a Dios Te le ponen pantalla nueva Alaba A veces tiene un maquito Y el varón te dice Sierva agarra ese one way Que no es mucho Pero vaya agarrando Ese tira fotos Por lo menos Agarrate el teléfono Levanta la mano Le grita gloria a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo En esta hora Aleluya El varón para todos lados Te calla Trae Tú sabes que está detrás de ti Y tú estás chateando Con otro evangélico Del mismo teléfono Que te sembró el varón Alaba a Dios Si puede Ay Ay pero que seria Se pusieron Alaba a Dios Si puede Tú estás aquí conmigo En esta hora Oh gloria a Dios Todo para ya La que está a tu lado Dile ten cuidado Dile ten cuidado Aleluya Si el varón No te cae ni bien Dígale varón Mire yo necesito El teléfono Pero gracias Tú estás aquí conmigo En esta hora Aleluya Porque es que En la mucha dádiva Oh gloria a Dios Hay algo detrás Usted está aquí conmigo En esta hora Gloria a Dios La Biblia dice Que con la dádiva Se conquiste El corazón del rey Usted está aquí conmigo En esta hora Entonces Si eso es el rey Imagínate de una mujer Alaba o de un hombre Entonces la mujer Tiene que tener cuidado Usted tiene que tener cuidado Gloria a Dios Si el varón No le cae bien Y Dios no ha tratado nada Con usted Téngalo de la instancia Se fuera alabanza Somos hermanos Somos amigos Te quiero Pero a mí no venga Disque abrazame Disque Dios te bendiga No, no, no Espérate ahí Dios te bendiga Manito Manito Está aquí conmigo No le mande Corazoncito Tú estás aquí Alaba Porque hay mujeres Mandándole corazoncito A todo el mundo Y que te amo En el amor de Cristo Que amor de Cristo Ese hombre no anda buscando Amor de Cristo En ti Levanta la mano Y grita gloria a Dios Era lo menos que no Ruth tenía Perdón En la mente Era que Noemí Le estaba haciendo Diligencia por vos Vos es un señor Vos es un viejo Para ella Ella es una muchachita ¿Usted está aquí conmigo? Sí Vos Está bendecido Está próspero ¿Usted está aquí conmigo? ¿Usted está aquí conmigo En esta hora? Porque usted tiene que hacer Su diligencia Si usted tiene tres muchachos No le pida De un menor Se pusieron serio ahora Sí Porque hay mujeres Que vienen con su herrero No Yo tengo 29 años Pero tiene cuatro muchachos atrás Y le está pidiendo De un chamaquito Que ese chamaquito Ni ha vivido la vida Se pusieron serio ahora Alaba Haz tu diligencia Y búscate un vos Que tenga experiencia Y te vaya Cuide eso muchacho Y no te le dé nalga Y que te ayude Con los tres muchachos A sacarlos para adelante Porque tú pusiste Tu huevo en el mundo Pusiste tu huevo en el mundo Entonces Jehová Te lo arregla Pero tú tienes que Tener conciencia Alaba No porque yo Yo tengo 19 años Pero tiene dos muchachos Tú no puedes venir aquí A buscar uno de 19 Para involucrarlos Con toda la calle encima Una psicópata De Zacatá Y viene aquí A querer involucrar a los varones Así no bebé Tú Tú estás serio aquí Se pusieron serios ¿Cuántos están aquí conmigo En esta hora? Gloria a Dios Viene con toda tu calle del mundo Rejugada Involucrada Aleluya Y dice no Porque yo tengo 19 De 19 También hay que buscármelo Anja Anja Tú tienes 19 Pero aquí tú tienes que pasar tu proceso Es de 30 para allá Que te sale bebé Alaba a Dios Si porque aquí hay que hablar claro Y escuche bien menor No se deje involucrar Porque no Que ella me lleva 8 años Y cuando ella tenga 58 ¿Cuánto tú tienes? Alaba a Dios Si puede Ahora Se pusieron serios Ahí es que la Biblia habla De los yugos desiguales Alaba Porque los yugos desiguales Caben es cuando yo te estoy explicando El asunto Alaba Que tú vienes con un problema del mundo Y tú quieres que Jehová te lo resuelva aquí Entonces tú tienes que tener tu consecuencia encima Tú lo buscas como te gustan Pero con una edad ya avanzada Que el tipo sepa que tú tienes 3 muchachos Que tienes que trabajar día duro Para mantener este 3 muchachos Se pusieron serios Wow pero Varon tenga que ellos no quieren Ya no quieren el mensaje Ya no quieren Ya no quieren el mensaje Alaba Tú estás aquí conmigo Entonces Nosotros Escúchame bien Como cristianos Tenemos que tener coherencia ¿Cuántos están aquí conmigo en esta hora? Aleluya Usted no puede Tener 48 Y querer un menorcito de 20 ¿Está aquí conmigo? Alaba Porque después viene el divorcio Y después se metió el diablo No fue el diablo El que el diablo estaba desde el principio Y tú no lo des el listo Entonces Noemi sabe Que Ru es Moabita Tiene unas tierras Que no la quieren Y si ella va a hacer una diligencia Tiene que hacerla bien Porque ahora Noemi sabe Que Ru Está cargando con ella Noemi tiene que trabajar Para Ru Ru tiene que trabajar Para Noemi Entonces Como tiene que sustentarla Ella no lo puede involucrar Con uno de los muchachos Del campo Alaba Con uno de los espigadores Y ella dijo A ti no te sale espigador baby Tú estás aquí conmigo Porque tú eres espigadora Pero tú no estás al nivel de ellos Alaba a Dios si puedes Gloria a Dios Tú vienes de Moab Tú eres extranjera en esta tierra A ti te sale a hacer tu papel Y aquí Levanta la mano Y grita gloria a Dios Se fue la alabanza Tú estás aquí conmigo ¿Qué es lo que yo necesito? Noemi Un tipo que ame a Dios Sea de Dios Y no mantenga al lado Levanta la mano Y adora Alaba Se fue la alabanza Pero Dios mío Pero levanten la mano Digan gloria a Dios Dejo esto Alaba a Dios si puedes Entonces Oiga esto Lo más fuerte es Gloria a Dios Que dice la Biblia Que se acabó la ciega Y cuando se acabó la ciega Aleluya Está Rue en la casa Y Noemi le dijo Mira Perfúmate bacana Pónteme heavy Pónteme la mejor ropa Gloria a Dios Y entra la era Pero entrarás disfrazada la era Hoy es el día Donde vos Estés en el campo Alaba a Dios si puedes Y estando en el campo Tú vas a echar Donde que Él se acuesta Y cuando tú Aseches donde que Él se acuesta No te la entregues No te le pongas fácil Para que no la maques Alaba a Dios si puedes Sí porque eso es otra Dice que estamos orando Y que orando Y con el mazo dando Que el Señor reprenda al diablo Tú estás aquí conmigo Ahí se fue la alabanza Por eso acá hay siervas Que tú ves que oran Con cuatro Con tres Alaba Aleluya Dice que es lo que pasa No lo que pasa Es que a la sierva Se le mete un chiribiqueo Alaba a Dios si puedes Alaba Se fue en la alabanza Tú estás aquí conmigo En esta Ay, ay, ay Lo predico pastor Lo voy a predicar Que estamos en el monte Lo que están viendo ahí No se esturbe Que esto es para usted Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Oye esto Lo más fuerte es Sí Hay mujeres que Desde que le dan un beso Tú la ves Dice que es lo que Dime Dime Fulano Entonces el tipo Después que comió Y aprobó del pastel Tú crees que lo vas a comprender Alaba Si ya el tipo Se comió un pedazo del pastel El tipo sabe A que sabe el asunto Ay, se fue la alabanza Ahora Tú estás aquí conmigo Por más que tú veas Que la carne Dígale Mire papá A usted Usted me tiene que poner un velo Y engancharme un anillo En este dedo Para usted comerse ese pastel Papá Tú estás aquí conmigo En esta hora Alaba si puede Si te casa con el tipo Después de darle el pastel Te lo va a reclamar Todo el tiempo Y te va a decir Si tú no eres espiritual Tú te acuerdas Alaba a Dios Si puedes Tú te acuerdas Que tú no eres espiritual Alaba Se fue la alabanza Y tú vas a cargar Con esa crupa Siempre Gloria a Dios Pero cuando tú eres íntegra Y tú le dices Papá No pero que Dame un besito Y digo Toma Si acabó papá Tú estás aquí conmigo En esta hora No pero mojado Mojado Paga por ello Firma allí Tú estás aquí conmigo Así Tú estás aquí conmigo En esta hora Dice Pero déjame ver Si tú estás dura Digo Espérate papá Que esto está durísimo Como un concreto Pero tú no lo vas a agarrar Se fue la alabanza Ahora Le estoy dando códigos Son códigos Para que usted se cuide Y como el varón Va a decir Que eso Bajeando estoy Dice Agarrando el meneo Dice Viendo como están los melones Y tan verdes Tan maduros Se fue la alabanza Ahora Ay Amtos están aquí conmigo Alaba Lo que dice Que no Que no Que la carne se mete Tú estás aquí conmigo En esta hora Yo recuerdo un día Que se están yendo Evangélicos Un día Gloria a Dios Llego yo donde mi novia Y cuando llego ya Que si la conquité Gloria a Dios Conquité a la tipe Eso era helado Biscocho Lo cogí Pica pollo Biscocho Y espagueti Digo Toma eso Y me iba Y le dejaba los espaguetis Ahí me iba Gloria a Dios Y todos ellos Comiendo espaguetis Y el papá preguntando ¿Y estos espaguetis? Eso fue el varón que vino Alaba Y ese bicocho El varón que vino Y ese refresco El varón que vino Ustedes saben Que yo estoy entregando Cuando yo vaya por lo mío ¿Quién me dice a mí que no? Alaba Sí porque Con lo primero Que hay que enfriarse Con los papás Tú estás aquí conmigo En esta hora Enfríalo papás Y eso era bicocho Para los papás Helado Para los papás Tú estás aquí conmigo Aleluya El varón Dice que no Comete ese conito A mí no me hable de conito Un tarro para la casa Que come el hermano Y que ellos pregunten ¿Y quién compró ese tarro? El varón Alaba a Dios si puede Tú estás aquí conmigo Aleluya Así Aleluya Y ellos comiendo helado Y comiendo paquete Y cuando yo fui a pedir a mano Tú el mundo así Ay Se pusieron serios Tú el mundo de risita Porque el tipo Tiene una inversión encima Alaba Agarren los códigos Varones Agarren eso Está aquí conmigo En esta hora Mujer Y agarren esto Si alguna Cometió su error Tranquila Que esto no es para ti Y esto es Jehová Que está hablando Sí porque no No te va a decir Que extrañar Y que ahora Dice que no adorar Porque van a saber Que eres tú Saben que eres tú Alaba a Dios si puede Tópa de alguien Dile adoro Si no saben Que es web para ti Tópale Tópale Guillao Dile adoro Si no es para ti Papá Alaba a Dios Levanta tu mano Y adora Tú estás aquí Claro Sí porque Tú el que se pone guapo Digo esto es para este Le cayó encima Este muerto Levanta la mano Y adora Tú estás aquí conmigo Aleluya Por lo menos disimula Y brincan Que ahorita sufra Levanta tu mar Que guardes a tú Unos códigos profundos Levanta la mano Y adora Tú estás aquí conmigo Entonces oye esto Lo más tremendo Lo más tremendo Gloria a Dios Cuando yo fui Aleluya El papá me jala Por un lado Digo míralo Y se viró Mira la hija mía Lo único que complica Esa tipa es complicada Tú tienes que entenderla Tú te vas a casar con ella Pero es complicada Digo déjemela a mí Alaba a Dios Si puede decir Esa muchacha es complicadísima Digo tranquilo Déjemela a mí Gloria a Dios Digo así es que yo la quiero Con todos los pláticos Alaba De aquí conmigo Claro Si yo soy el primer novio coronel Alaba a Dios Todos los pláticos Digo Aleluya Esto es nuevo de paquete Que me lo llevo Gloria a Dios Aleluya Y cuando me jala Y dice ¿Qué es lo que te dice mi papá? Digo no mami Que esto es una ternura Alaba a Dios Si puede Aleluya No es mentira Es que usted tiene que hablar en fe Lo único que se puede Es mentir en la fe Alaba Sí porque tú declaras Lo que no es Alaba Y la gente te dice Varón Esto y esto No eso no es así Esto es así Pero tú estás hablando mentira No es mentira Es que estoy creyendo Alaba Gloria a Dios Y hermano Cuando me metí con mi esposa Gloria a Dios Aleluya Que yo entendí Digo no es que esta tipa Es una tipa así Cuando están aquí conmigo Y yo dije Esta es la que yo necesito Porque yo duro dos meses en viaje Y necesito una tipa rusa En mi casa Cuando yo no estoy ahí Los amigos míos ni pisan Tú estás aquí conmigo Cuando tú llegas a mi casa Y me posee Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Amén 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 Aleluya No es que salamera Porque las mujeres Tienen que tener cuidado con eso Está aquí conmigo Si usted casade Ese coro Dice Ay manito Yo te quiero Y los hombres también Esa salamiría Está aquí conmigo en esta hora Levanta tu mano Y grita Gloria a Dios Si puede Aleluya Dice que manita Y manita Y manito pa' aquí Y manita pa' allá Y manita pa' allá Y es que se mete el diablo Está aquí conmigo en esta hora Gloria a Dios Dice Esa abrazadera Y esa Esa sobadera Olvídese de eso Hermano Levanta tu mano Y grita Gloria a Dios Sacude la pa' arriba Y adora ahora Está aquí conmigo en esta hora Gloria al nombre del Señor El que tenga su cartón Que atienda su cartón Gloria a Dios Si usted quiere Dice que manito y manito Ahí está su manito Que Jehová le dio con anillo Hermanito de carne Alaba a Dios Si puede Entonces está aquí conmigo Levanta tu mano Y adora Gloria a Dios A ese manito Que tú tienes que brincar Y arriba Si por ahí Se va a que se casa Con un morenito Y llega un melenudo El que ella siempre sueña Dice que mi manito Ese es mi hijo espiritual Mi hijo espiritual Ay mi hijo espiritual Ven mi hijo espiritual Hacerte un loco Ay mi hijo espiritual Ven a hacerte una batida Mi hijo espiritual Mire que hijo espiritual De que Usted está loca Gloria a Dios Con su tremendo moreno Hágale su jugo A su moreno No me esté hablando Dice que mi hijo espiritual Que hijo espiritual Está aquí conmigo en esta hora Déjale eso al pastor O al marido Mira amigo Encárgate de ese muchacho Alaba así que por ahí Es que se mete el diablo Lo leí a decir Cuando él está sobando Sacándole canas A su hijo espiritual Alaba a Dios Y cuando él está comprando Por lo que A su hijo espiritual Alaba Y cuando viene a ver Te divorcea Con su hijo espiritual Se casa Levanta la mano Y adora a Dios Levántala Alaba a Dios Si puede Tú está aquí conmigo Alaba Si porque es que el diablo El diablo no El diablo no mide Consecuencias Usted está aquí conmigo Usted tiene que tener Los ojos abiertos Que el diablo Aleluya Si tiene que convertir A Ricky Martin Y voltearlo Porque el tipo He virado Gloria a Dios Él lo hace Aleluya Tú está aquí conmigo En esta hora Oh por un día Un día me salta Mi esposa Estamos en la cama Ya acostarme Dice que Ay negro Yo tengo un amor Platónico Le digo ¿Verdad? ¿Y cómo se llama? Chayanne Digo No te apure Mami Chayanne Gloria a Dios Al otro Me dice Que negro Pidesela Chayanne Alaba a Dios Si puede Tú está aquí conmigo En esta hora Aleluya Pero tú lo coge Muy en lleno Digo Pidesela Chayanne Alaba a Dios Si puede Nunca me había hablado De Chayanne Digo Se fue Chayanne Alaba a Dios Si Claro Levanta tu mano Y ahora Dios Si puede Ahora Están aquí conmigo En esta hora Claro Su amor Platónico Soy yo Con quien usted Tiene que soñar Con sus pedazos De negro Levanta la mano Y grita Gloria a Dios A quien usted Tiene que Es a su pedazo De negro A este negro Que Dios le dio Levanta la mano Y grita Gloria Alaba Si Y eso no es Celo Eso es cuidado Si puede Cuando una vez Viene Chayanne Al país La mujer Se me desaparece Por un concierto De Chayanne Tú está aquí conmigo Alaba Alaba a Dios Si puede Cuando una vez Es Chayanne Y Chayanne Digo Que es Chayanne Y Chayanne Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si puede Este está aquí conmigo Aleluya Estó para ir a alguien Y dile Suelte socorro Está aquí conmigo En esta hora Otra cosa Dije que tu marido Llegó a tu casa Y dije que no te encontró Tú el tiempo Donde una hermana Donde un hermano Tú el tiempo Visitando Así no bebé Tú está aquí conmigo En esta hora Gloria a Dios Dije que Aleluya Dije que llegaste a tu casa De trabajar Y que cogiste Para mi una hermana Dale célula Aleluya Si tú le vas a dar célula Dásela con pasaporte Pero con esta negra Está aquí conmigo Claro Pelé por lo suyo No es que usted va a vivir Con uno celo enfermizo Está aquí conmigo Porque usted tiene que cuidar Lo que Dios le dio Pues si no lo pierde Está aquí conmigo Mi esposa me ha dicho Una palabra Y me dice Negro Cuando yo Yo la veo media celos Y con una figura Ella me dice Negro Es que si no te celos Quien te va a celar ¿Está aquí conmigo? Entonces yo digo Pues verdad ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Dios mío Pero esta Toma Sigo Levanten la mano Para yo verlo contento Están aquí conmigo En esta hora A su nombre Entonces Oiga esto Aleluya Es que hay código Es que hay misterio Gloria al nombre del Señor Los que están orando Los que tienen su novia Dentro de la iglesia Y los que tienen su novio Oiga el término Novio ¿Cómo fue? Novio Es que no puede nada ¿Están aquí conmigo En esta hora? ¿Qué es lo que es suyo? Novio Es que no puede Están aquí conmigo En esta hora Dice que mándame una foto A las 2 de la mañana Para verte Novio Le dice ¿Qué es lo que tú eres mío? Oh, tu novio Ah, míralo ahí Donde tú mismo lo pusiste Dele 3 a los novios Novio Sácamele dos sílabes Novio Papá Novio Levanta tu mano Y adora a Dios Si puede Levanta tu mano Y adora Aleluya Entonces cuando Él te dice Y para yo ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oh, sé mi esposo ¿Y tú qué vas a ser mía? Tu esposa ¿Tu esposa? Sí, tu esposa Donde quiera que tú vayas Estás preso conmigo ahí Tu esposa Tópale a alguien Y dile Tu esposa Opa Le dile Su esposa Aquí conmigo Si la tipa anda pegada El tipa arriba y para abajo Cuando un policía Te pone una esposa ¿Cómo es que te lleva? El preso Es tu esposa Levanta tu mano Y adora a Dios No que tu esposa Papá Es preso que está ¿Cuándo están aquí conmigo? Entonces Esta muchacha Le dan instrucciones Le dicen Vete a la era Y en la era Acuérdatele en los pies No te le descubra No lo intente Muchacha La muchacha Se disfrazó Entró al campo Betía de varón ¿Qué sabe? Un camuflaje Un asunto Bien olorosa Bien perfumada Cuando ella vio Donde vos se acostaba Ella fue Y se acostó En los pies de vos Y cuando se le acostó En los pies Que vos hace así Se sacude Y dice ¿Por qué? ¿Qué anda ahí? Sí, sí ¿Y qué? Y esto Le da el olor Y el olfato Y se para Y le dice Soy yo Y dice Sí ¿Qué tú quieres muchacha? Quiero casarme contigo Alaba Oye este código Y hay un grupo Y dice No Que si él no me dice nada Y apure Que te va a morir seca Alaba a Dios Si puede Todo para le dire Te va a morir seca Alaba Sí Aleluya Seca Te va a morir Si el varón Tiene la gracia Y el tipo es de Dios Y el tipo está metido con Dios Aleluya Un día dile Varón de Dios Aleluya Estoy orando por ti Un hijo Alaba Aunque te llamen Aunque te llamen insinuada Y si corona Alaba Tú está aquí conmigo En esta hora Y si corona A la vuelta Ese negro es tuyo Está aquí conmigo Claro Tú le pegas Y dice Varón de Dios Así sano Y dice Varón de Dios Estoy orando por usted Varón Es verdad Sí Orando No es nada No es nada Malo Es orando Nada Alaba Dios Si puede Entonces el varón Aleluya Si nunca te había visto Y nunca había visto tu atributo Así así Tira el ojo Y dice Pues ya no se ve mal La muchachona Vamos a orar Los dos Sierva Tú está orando Yo también Alaba Está aquí Que si Vamos a orar ¿Entonces están aquí conmigo? Tú ori Yo oro Alaba Se fue la alabanza Oye Ella ahí le dijo Que quería Casarse con él Y sabe que él le dijo Él le dijo Espérame hasta mañana Y déjame asumo Un asunto Y le digo Porque mujer sabia Tú has sido Habiendo tantos jóvenes En el pueblo Y tantos muchachones Tú ciertamente Ha venido donde mí A este señor Tú estás aquí conmigo En esta hora Y sabe que él le dijo Espérate Porque hay un asunto Más avanzado que el mío Hay un tipo que tiene Más derechos sobre tú Que yo Porque antes era por herencia Usted está aquí conmigo Y él le dijo Hay un pariente Que es más cercano que yo Y si ese pariente Se quiere casar contigo Hay que dejar que él se case Por formato Alaba Llegó el otro día Y cuando llegó El otro día Usted sabe que pasó Que vos hizo una reunión Y cuando vos Haces la reunión Gloria al nombre Del señor Con los Los grandes de la ciudad Llaman al fulano Y él le dijo Ey fulano Ve acá Dime vos Tenemos una reunión Ciertamente Tú sabes Lo que le ha pasado A Noemí Lo que le pasó A Elimele Lo que le pasó A Kelion A Malion Si Tú sabes Verdad Tú sabes Que ciertamente Cuando Noemí Regresó Regresó Con una Moabita Porque el tipo Fue tigre Oye lo que le dice Moabita No le dice una muchacha Le dice Moabita Porque Moabita El tipo va a llegar Y dice Miércoles Moabita Esa mujer Va a dañarme El asunto Me va a dañar La heredad Me va a contaminar Todo Tiene otro dios Voy a la tipa Aleluya Hace rato Que confesó El dios de Israel Y es cristiana Evangélica Pero sabe Que fue lo que le dijo Vos Le dijo Esa impía Esa tipa Impía Esa tipa Está desacatada Tú te casas con ella Sabes Que le dijo El fulano Y como me voy a casar Con ella Pero me va a dañar La heredad mía Le dijo No 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 Le dice Si tú no te casas Con ella Déjame casame a mí Que estoy viejo Y rejugado Alaba a Dios Si puede Y le dice el fulano No pato Pero si tú te quieres Casar no hay problema Y hace así el fulano Y cuando hace así Gloria a Dios Dice la Biblia Que se quitó un zapato Y cuando se quitó El zapato Aleluya Quitándose el zapato Se lo pasó a vos Alaba a Dios Si puede Aleluya Y cuando le pasó El zapato El zapato Tiene un misterio Alguien está aquí conmigo Por eso la Biblia Dice en el libro De Deuteronomio Alabado sea el nombre Del Señor Que todo lo que pise La planta de tu pie Será tuyo Cuando él le pasó Ese zapato Él le estaba pasando Su heredad Con el derecho Alaba a Dios Si puede Está aquí conmigo Por eso es que el diablo Hay un solo lugar Aleluya Que el diablo No soporta de ti Tú dirás cuál es La planta de tus zapatos Porque Pablo dijo Que ciertamente Aleluya El Satanás quedará postrado Por el estado de nuestros pies Alaba a Dios Si puede Que está ahora Tú estás aquí conmigo Cuando él le pasó El zapato Quítese un zapato Tú el que está aquí Aleluya Quíteselo Quítese un zapato Gloria a Dios Agárrelo en la mano Gloria a Dios Haga así conmigo Alabado sea Dios Diga yo tengo mi zapato Aleluya Diga pero yo no entrego mi zapato Diga yo no entrego mi heredad Diga yo no entrego lo que Dios me dio Aleluya Aleluya Cuando el fulano Ay Dios mío Cuando el fulano Soltó el zapato Estaba soltando su posesión Alaba Alabanza Dice la Biblia Que cuando le dio el zapato El muchacho se embaló Pan de nueve mil Le dijo Mira Aleluya Vete a Eselen Case Prepara el bicocho O vete a Vinicio Que te lo preparen bien Decora bien la casa Monta la vejiga Compra el vestido Oh Gloria a Dios En de traje caballero Elegante Tú estás aquí conmigo Le dijo Cómpramelo de lino el mío Cómprale el vestido de lina Que esta boda va Alaba a Dios Si puedes Ay 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 Tú estás aquí conmigo Aleluya Dice la Biblia Que se casó vos Aleluya Y cuando vos se casó Con Noemí Usted sabe que significa vos Aleluya El que redime Alaba a Dios Si puedes Aleluya Sabe que pasó Alabanza Que es ruo Aunque usted no lo crea Somos usted y yo Aleluya Alaba a Dios Si puedes Tú sabes quién es Aleluya Jesús Vos Alaba a Dios Si puedes Que nosotros Sin ser pueblo Sin ser amada Siendo una ramera Una prostituta Cristo nos rescató Nos salvó Y se casó con nosotros Y nos dio nombre Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si puedes Aleluya Alguien levante la mano Y adoro a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Gente que habían aquí Que no lo quería nadie Gente que Ay, 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 ay Era menospreciado Y Cristo dijo Yo me caso con ella Deme el zapato a mí Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Si puedes Demenlo a mí El zapato Alabado sea Dios Tú sabes qué pasó Hermano Que vos No roncó Usted sabe Qué hizo vos La preñó De una vez Alaba Tú estás aquí conmigo La preñó La aseguró Cuando yo me casé Yo le pregunto Un amigo mío Evangelio Como dijo Que yo casado Digo ¿Qué es lo que yo tengo que hacer Para asegurar a mi mujer? Me dijo Pégale tres muchachos Que de ahí no va Para ningún lado El día que se quiera Ahí dice Son tres muchachos De este tigre Alaba Digo Si tú la amas Pégale tres muchachos Los casados Que están aquí Peguen tres muchachos Es el sello De tu matrimonio Tres muchachos Aunque ella no quiera Dile Son tres Que te voy a pegar De una vez Tres Que cada vez Que tú quieres Me voy de la casa Son tres Que tú tienes Muchachos Alaba Que me voy de la casa Dile No me muevan muchachos De mi casa Tú te puedes Pues tres muchachos No me los sacas Tú de aquí Aquí conmigo Me voy Yo no aguanto esto Vete y déjame Mis tres muchachos Ah pues no me voy Nada Pues no te vayas Que yo no quiero Levanta tu mano De aquí conmigo En esta hora Alaba Tres muchachos Aleluya Yo aseguré a la mía Le pegué uno Y después le pegué Gemelo Digo Está presa Alaba Claro Igualito a su papá Morenito Así gordito Elegantico Alaba a Dios Si puede Ay que tanto amo Esos niños Digo ya yo sé Que tú me amas a mí Si lo amas a ellos Que son igualitos A mí Yo son mi réplica Por eso que tú tienes Tienes que asegurarla Pégale aunque sea Adulante Alaba Aquí conmigo Hay gente que le tienen Que miedo a los hijos La Biblia dice Que herencia de Jehová Son los muchachos Si tú no quieres muchachos Pero no quieres herencia Alaba La Biblia dice Que cuando vos Escuche esto Preño Arru Usted sabe Que le pegó Un muchachito Llamado Obe Alaba Obe Y usted sabe Quien es Obe El padre de Isaí Y usted sabe Quien es Isaí El padre de David Y de donde viene Jesús De la descendencia De David Alaba Es decir Que Rú Es tataragüela De Jesús Se pusieron Serios ahora Tú estás aquí Conmigo Una Oye Una Tipa Idólatra Una tipa Apartada Del pueblo de Dios Y ahora se convirtió En tataragüela Del Mesías Tú estás aquí Conmigo en esta hora Tópale al que está A tu lado Y dile de ser nadie Dios te puede convertir En todo Pero no te muevas De lugar Póngase de pie En esta tarde Dios mío Profeta Y cuando tiene Este mensaje Casi dos horas Ay Dios mío Esto está serio Aquí Tópale a alguien Dile si no aprendiste Hoy Que entraste a palo Díselo Si no aprendiste Hoy que entraste a palo Aquí conmigo En esta hora Dios mío Sacude tu mano Para arriba Aunque sea el pasito Abre tu boca Y adora Oh gloria a Dios Yo quiero que el pueblo Pase al frente La iglesia La iglesia pase al frente Corra Daniel cuando tú digas Viene Andy Y la gente va a decir Yo no voy para allá Este tipo me dio Cuanto quieren que volvamos Cuanto quieren que prediquemos De nuevo Hoy Voy a predicar de nuevo Daniel otra vez Ah pero tú me vas El jugo que tú me vas a sacar Tópale a alguien Y dile no te muevas Si Dios no te habla Dile no te muevas De tu lugar Levantale la mano Levantale la mano a tu vecino Para arriba Oh gloria a Dios Hay ministerios que se están activando en esta noche Hay guerreras que se le activan los dones Hay profetizas que van a profetizar Se te va a soltar la lengua Oh gloria a Dios No importa lo que el diablo dijo No importa lo que Satanás dijo en tu contra No Mira, mira, mira 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 Se está metiendo una unción Estoy viendo los ángeles de Dios Visitando este pueblo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Se están activando la lengua de guerra Lengua de guerra sobre el pueblo Ay, ay, ay Ministerio evangelístico Ministerio profético Ministerio de adoración Recibe lo tuyo Recibe lo Dios mío, ¿pero qué es esto? Siento candela Siento candela Siento candela Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se metió en los ángeles Cuidado Que están operando Estén operando pero qué locura agarra la que se le cayó la gloria agarra la que le cayó la gloria sigue volando que siento poder la gloria agarra la agarra la agarra la que hay una unción una una unción eléctric santa hay que irnos hay que irnos aquí hay mujeres que yo me dice hoy te entrego el ministerio hoy te salto de atrás hoy te pongo alante lo que te menopreciaron lo que te humillaron tendrás que dar mi mano sobre ti porque a ti no te llamó el diablo a ti te llamé yo te llamé con tu carga te llamé sin fuerza pero ahí te renuevo ay 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 agarra la agarra la agarra la agarra doce CUIDADO no te asilina no te sientas rara es que dios te dice te saco de atrás para ponerte avante cuidado allá agarre esa mujer agarre ese niño cuidado imbi Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que abrir la boca, alguien tiene que abrir esa boca para arriba, alguien tiene que sacudir la mano, alguien tiene que sacudirse al espíritu, alguien tiene que decir al diablo mentira tuya. Hoy es la noche de mi milagro, hoy es la noche de mi plumpimiento. ¡Sai, sai, 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 sai! ¡Rubi, Ambi, Cato, Guay, Sandi! ¡Rubi, Sey, Rabasana! Dios mío, gracias. Dios mío, levanta tus manos y dale gloria al Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. ¡Aleluya!